Chihuahua, Chi. En Chihuahua las fuerzas federales han sido colocadas bajo el mando del ejército y los patrullajes son rutinarios por las calles de la capital y otros municipios, a la espera de que hoy se instale la mesa de coordinación en materia de seguridad entre el gobierno estatal y la federación. Tras una semana de desacuerdos el mecanismo será encabezado por el gobernador Javier Corral y el delegado Juan Carlos Loera de la Rosa así como por el mando militar de la entidad mientras las corporaciones federales fueron puestas a la orden de la Secretaría de la Defensa Nacional. El despliegue se da en un ambiente en el que apenas ayer habitantes de El Largo Maderal, en la zona serrana, bloquearon un convoy de ocho camionetas de la Policía Federal, a quienes con pancarta en mano exigieron se retiraran del pueblo, con el argumento de que se sienten más seguros con la presencia del líder local del cártel de Sinaloa Francisco Arbizu Márquez, alias El Jaguar. Las cabezas que dejaron en hieleras eran un mensaje para los pobladores, nos amenazan, tenemos miedo, quieren culpar a una persona, pero es una forma para que la sociedad crea que es una mala persona, pero es todo lo contrario porque él es bueno y nos ayuda hasta para comer, se escucha entre la multitud en un video. Un hombre incluso advirtió a los agentes sobre linchamientos en caso de que continuaran patrullando o si no detienen a los criminales. Estamos limpios, pueden revisar las unidades. Estamos haciendo nuestro trabajo, no por eso nos van a linchar, responde uno de los policías. Más cobertura en Puebla, catalogado con una emergencia en desiguridad por Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad Federal, ayer se desplegaron más elementos de la Guardia Nacional en la base de operaciones mixta de la región 186, la cual incluye a los municipios del Puebla, Cuautlanchingo, San Andrés y San Pedro Cholula, mientras en entidades como el Estado de México, Morelos, Zacatecas, Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán, Coahuila y Tamaulipas los patrullajes continúan. Gracias por ver el video.